Entrega de certificados PEC y TEAC LAXCALA 2016 Bienvenidos a este programa especial que el sistema de noticias Claxcala y la televisión de Claxcala llevan a usted con motivo de la entrega de certificados a personas que concluyeron su primaria, secundaria o que aprendieron a leer y escribir ceremonia que presidió el gobernador del estado Mariano González Arur junto con el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Héctor López Velázquez, este lunes 8 de agosto Durante la ceremonia del programa especial de certificación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se beneficiaron a 3.654 claxcaltecas, con lo que el gobierno del estado cumple con el compromiso de levantar bandera blanca al abatir el rezago educativo en 35 municipios de la entidad En su discurso, Tomás Mundivo Osorno, secretario de Educación Pública del estado, aseguró que estas acciones representan un logro importante en el nivel educativo de Claxcala Saber leer y escribir es una herramienta indispensable que ayuda a la gente a ser independiente A leer sus propios documentos, buscar empleo, tomar un transporte sin dificultad, leer y escribir permite a las familias avanzar hacia una mejor forma de vida Por eso es que el gobierno del estado, que coordina el licenciado Mariano González Saúl, desde el inicio de su administración impulsó con esperado esfuerzo la alfabetización de los adultos porque como él expresa, si queremos hacer de Claxcala una entidad que salga del rezago debemos atender las necesidades de nuestros adultos para disminuir y si es posible erradicar las desigualdades Bajo esta premisa, nos dimos a la tarea de buscar las estrategias y coordinamos con diferentes instituciones para que nos ayudaran a disminuir el porcentaje de alfabetismo y rezago educativo en la entidad La tarea no ha sido fácil, pero nunca caímos en el deságnito Cada adulto alfabetizado fue para nosotros una motivación para seguir adelante El esfuerzo de nuestros adultos por atender y aprender a leer La alegría reflejada en sus ojos cuando empezaban a deletear El orgullo con el que leían las primeras frases se convirtió en una motivación para que este gobierno, adoptando el tema del INEA se esmerara y dijera Yo sé que puedo abatir el analfabetismo en Claxcala En esta gran cruzada nunca hemos estado solos Siempre contamos con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a quien le agradecemos su acompañamiento y orientación Para disminuir el analfabetismo y el desagüe educativo en este pequeño girón de la patria Hicimos eco en la convocatoria del Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto Y nos sumamos a la gran movilización social a fin de cumplir el compromiso adquirido por nuestros adultos Enseñarles a leer y escribir Y los resultados están a la vista Hoy solamente menos del 4% de los adultos de 15 años o más no saben leer y escribir Con este logro estamos dando un paso adelante Pero en lo que resta de la presente administración continuaremos con la cruzada Para lograr que nuestros adultos sepan leer y escribir Y también para que concluyan su primaria o su secundaria Plastal es un Estado con una historia forjada en la cultura del trabajo y la solidaridad No somos procedores de litorales, minas o pozos petroleros Pero contamos con la fuerza y la perseverancia de nuestras mujeres y hombres Por eso hemos hecho de la educación nuestro mejor patrimonio Estamos ciertos que en la medida en que se disminuye el analfabetismo y el rezago educativo Elevaremos el nivel de escolaridad de los tlaxcaltecas para mejorar su calidad de vida Jaime Torres Boder, impulsor de la alfabetización de adultos en México Decía que ninguna ventaja será durable si no se atiende en primer lugar a la educación Y el compromiso de esta administración es atender hasta el último día El tema de la alfabetización y el rezago educativo Porque sabemos que es el basamento para el aprendizaje permanente El medio para mejorar el bienestar y el motor para el desarrollo sostenible e integrador Muchas gracias El medio para mejorar el bienestar A nombre de los educandos habló María del Carmen Sánchez Cortés Quien agradeció la oportunidad de culminar la secundaria Mi nombre es María del Carmen Sánchez Cortés Estoy muy agradecida porque logré obtener mi certificado de educación secundaria Con solo presentar un examen en el programa especial de certificación Que tiene como fin reconocer los saberes adquiridos a lo largo de la vida Quiero compartirles que al tener solo la primaria Sentía que algo me faltaba Hoy puedo decirles que mi vida tiene sentido Cambió, 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 tiene rumbo Porque con este documento Aspiro a tener un empleo, mejor salario, seguir estudiando Y así apoyar a mi familia Ahora soy una persona con futuro Yo sé que puedo El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Héctor Mauricio López Velásquez Reconoció el trabajo del gobierno del estado en este rumbo Hoy estoy aquí como director del INEA En esta tierra tan querida por mí De tanta magia, de tanta cultura, de tanta tradición Invitado por el señor gobernador Por mi amigo Mariano González Arur Porque me invitó a una graduación Es la graduación de ustedes Hoy ustedes concluyen primaria y secundaria Y a los primeros que hay que reconocerlos Y que hay que agradecerles el esfuerzo Que han tenido para concluir un tema Que habían dejado pendiente en el pasado Son a ustedes Y permítanme decirles varias cosas muy breves Que tenemos que destacar de este esfuerzo que han hecho ustedes Doña Juana y don Aurelio Que acaban de subir a esta tribuna a recoger sus certificados Nacieron antes de 1950 Nacieron cuando en este país La esperanza de vida Doña Juana Para usted Para las mujeres de su generación No pasaban los 38 años Usted ya los duplicó Fíjese Doña Juana Usted ya vivió el doble de sus amigas de la generación Lo que muestra Lo que hemos hecho en materia de salud Lo que se ha construido el bienestar en Tlaxcala Y lo que ha permitido Que mujeres como usted Con su fuerza Con su energía Con su entrega Puedan concluir Hoy su tarea de primaria y secundaria Felicidades doña Juana Muchos de ustedes Dedicaron su tiempo y su vida Muchas mujeres como las que están aquí A sacar adelante a su familia A sus hijos A sus esposos Y no habían concluido la primaria y secundaria Pueden tener hijos en prepa En universidad Y ustedes dedicaron su tiempo A sacar adelante a las grandes familias de Tlaxcala Mi reconocimiento al esfuerzo Que han hecho Por conformar un gran Estado Pero también mi compromiso De que sigamos apoyando ejercicios de educación Que nos permitan reconocer El valor La tenacidad y el esfuerzo De las mujeres y los hombres de Tlaxcala Que hoy concluyen primaria y secundaria Y que dicen Yo sé que puedo Y que con educación Podemos seguir creciendo Durante el gobierno De don Mariano González Se han hecho cosas muy importantes El maestro Aurelio Nuño Mayer Secretario de Educación Que le manda un saludo Al señor gobernador Y a todos ustedes Me dijo que destacara tres cosas Muy importantes Que no las decimos nosotros Las dice la encuesta Intersensal De Vinegi 2010-2015 Que coincide con el periodo De gobierno Del señor gobernador Mariano González Seis puntos porcentuales Se abatió El rezago educativo Seis puntos porcentuales Más del 20% Se abatió El rezago educativo En Tlaxcala En el periodo De gobierno De Mariano González Arún Más de tres puntos Fueron en secundaria Igual casi número En primaria Pero quiero destacar Una segunda cosa En su periodo Durante el periodo De Mariano González Arún Se abatió El analfabetismo En Tlaxcala Por abajo Del nivel Que se maneja En la UNESCO Como el manejable En materia De analfabetismo Del 5.4 Más o menos Que lo recibió Don Mariano González Arún Hoy con el esfuerzo De Tomás Bonillo Gran Secretario De Educación Amaday Y hoy a José Víctor Que están al frente Del Instituto 3.8 El nivel Del analfabetismo En Tlaxcala Y estoy seguro Que si completamos La meta En materia De analfabetización En el Estado Vamos a estar Cerca de 3.5 Y en capacidad De decir Que en el gobierno De Mariano González Arún Se levantó Bandera blanca Lo decía Aquí Nuestra amiga Educando Que concluyó Subsecular La certificación No es un proceso Que sea el fin En civil El INEA Trabaja Con dos programas Uno regular Para aquellos Que no estudiaron Primaria y secundaria Que en 6 o 12 meses Nos hacemos Que concluyan Con sus saberes Acompañamos educativamente La construcción Del conocimiento Y a ustedes Que en la vida Y el trabajo Han recibido Capacitación Que de manera Autodidacta Han obtenido Conocimientos Que tenían Uno, dos o tres Años de primaria Uno o dos De secundaria Con el programa Especial de certificación Hoy han obtenido Un documento Que les permite Tres cosas fundamentalmente A los que quieran Seguir educando A los que quieran Seguir estudiando La continuidad educativa Porque ¿Qué sigue después De la primaria? Y los que ya Tienen la secundaria ¿Vamos por qué? Por la prepa Vamos por la prepa Vamos a seguir Seguir estudiando Dos Está demostrado Que quien tiene El certificado De secundaria Gana 50% más Le pagan 50% más Que quien no lo tiene En las empresas En los trabajos Si no tienes El certificado De secundaria Que marca La ley federal De trabajo Pues no es que No te contraten Te subcontratan Que no pagan Vacaciones Y no dan Aguinalgos Y los ausos Sin sean Si se me permite El término No podemos Permitirlo Y hoy tienen Ustedes ya El certificado De secundaria Y tercero Para nuestros Adultos mayores Para las personas De la tercera edad Es un reconocimiento A su trayectoria Que les fortalece La autoestima Que les da Una gratificación De su entorno Familiar y social Porque ahora Pueden ver a sus nietos Y a sus hijos A los ojos Y decirles Si ustedes pudieron Ellos no se deben De salir de la escuela Y deben de seguir estudiando Por ello Y por muchas cosas más Y a 35 años De que se fundó Esta institución Que se linea Mi reconocimiento A todos ustedes Que hoy se gradúan La generación más grande Que se ha graduado De Tlaxcatecas En primaria y secundaria Con el ITEA Y el INEA Mi gratificación Mi gran compromiso Con el Instituto Tlaxcateca Lo dice la SEP En mi boca Lo dice La Secretaría de Educación Pública Mi amigo El gobernador Mariano González Arur En su mensaje El gobernador de Tlaxcala Mariano González Arur Enfatizó la importancia De redoblar esfuerzos Para continuar Con estas acciones Que elevan En la calidad educativa En la calidad educativa Y de vida De la población Porque el analfabetismo Genera marginación Frustración Atraso Pero sobre todo Constituye una barrera Para acceder A una mejor calidad Y nivel de vida De acuerdo Con las mediciones De la UNESCO Los economistas Dicen parámetros Pero bueno No sé qué es eso De parámetros No entiendo muy bien Pero pues es una medida Pues es una calificación Y lo decía Mauricio López Director del INEA Se instala bandera blanca Cuando menos del 4% De la población Mayor a 15 años Es analfabeto Y nosotros En Tlaxcala Lo hemos logrado Lo logramos Porque tuvimos Un objetivo Porque no solamente Trabajamos Con el INEA Con el IDEA Sino también Trabajamos Con los alumnos Que estaban Realizando Su servicio social Y porque también Tenemos un programa En donde nos ayuda La Universidad Nacional Autónoma De Peos Al inicio De mi administración Teníamos El 5.2 5.3% De la población Que no sabía Leer ni escribir Y de los 60 Municipios Del Estado Solo 16 Se encontraban Con un índice Menor Al 4% De la afabetización El año pasado Logramos Bandera blanca Al disminuir A 3.9% La población Analfabeta A nivel estatal Y ahora No son 16 Municipios Si no son 35 Y he dado Instrucciones Precisas Al Secretario De la afabetización Y al director Del ITEA Para que conjuntamente Con el INEA Con los alumnos Que están haciendo Su servicio social Con las cuchillas Y con la Universidad Nacional Autónoma Apretemos el paso Y todavía En estos meses Que nos faltan Podamos Focalizar Hacia qué municipios Vamos Para que Un número mayor De municipios Estén por abajo Del 4% De la población Pero Desde luego Que no estamos Conformes Con eso Porque la conformidad No es conveniente Para el desarrollo De la sociedad Y por eso También Queremos Seguir Elevando El nivel Educativo Del Estado Y ahorita Le decía yo Al Secretario De Educación Que tiene que llamar A los directores De los subsistemas A los directores De educación superior Para decirles Que hemos hecho Un gran esfuerzo El gobierno federal Encabezado Por el presidente Peña Nieto Y el gobierno Del Estado El secretario De la educación Para dotar De mejores instalaciones De laboratorios De infraestructura A la educación Y que ahora Lo que necesitamos Es Como objetivo Principal Elevar la calidad De la educación Debemos De tener Escuelas Que se Signifiquen En la escala En los diferentes niveles Como escuelas De excelencia Y regresando Aquí a lo que Nos ocupa Ya hemos Logrado Certificar A 8.926 Adultos En los meses De marzo A julio Y hoy Estamos entregando 3.654 Certificados De primaria Y secundaria Qué importante Es Que lo mismo La gente joven La gente Madura Y la gente Adulta mayor Se ocupa Y se preocupa De mejorar A su nivel Educativo Lo decía Mauricio Es muy cierto Primero No nos marginamos No nos atrasamos No nos frustramos Pero por otro lado También tenemos Mejores oportunidades Del desarrollo En las diferentes Unidades Que realizamos Lo mismo El ama de casa Como María del Carmen Sánchez Cortés Que ahora Podrá atender De mejor manera A sus dos hijos Para hacer las tareas Y para que Se preparen De mejor manera Que Algunas De las damas Jóvenes Que pasaron A recibir Su certificado Y que se dedica Al comercio Ahora va a tener Mucho mejor Oportunidad De desarrollar De mejor manera Su actividad Y esto Ha sido posible Gracias A la colaboración A la coordinación A la comunicación A la comunicación De diversas instituciones Federales Y también De diversas instituciones Estatales Desde luego En particular El apoyo Del Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos Ha sido una pieza Clave Para alcanzar Nuestros objetivos Para alcanzar Nuestras metas Pero sobre todo Esto ha sido posible Gracias A que ustedes Han querido Superarse A que ustedes Tomaron una decisión En donde no importaba La edad Ni las limitaciones De tiempo Para alcanzar Una meta Para tener Un objetivo En la vida Y por ello Por ello Los respeto Y los admiro Y desde luego Tienen Mi más Sincero Reconocimiento Todos ustedes Mujeres Hombres Jóvenes Maduros Y adultos Mayores Y también Reconozco El apoyo Del presidente Peña Nieto Del gobierno Federal Porque si algo Le apostó Su amigo El gobernador Mariano González Salud Fue a la coordinación Y a la comunicación Con el gobierno Federal Y también A la comunicación Y a la coordinación Con la ciudadanía Y gracias a eso Tlaxcala Vive una nueva realidad Tlaxcala Tiene Más empleos formales Que los que recibimos Después de que Diez años En lugar de que Vieran De los formales Dejamos de tener De los formales De octubre Del 2000 A octubre Del 2010 De que tuvimos Que recuperar El crédito La confianza De los Invencionistas Locales Nacionales E internacionales Para que regresaran A Tlaxcala A Tlaxcala Para que Vieran El 20 De entierro Porque Arreglamos Las escuelas Los centros De salud Porque hay Más vaticiones Más banderas Están mejor Los sistemas De agua potable De drenaje El tratamiento De las aguas Resiguales Las carreteras Pero sobre todo Porque Tlaxcala Tiene rumbo Porque Tlaxcala Tiene rumbo Y porque La gente También Le apostó A la continuidad A la continuidad En la estrategia En la estrategia De desarrollo Integral De atender A todos Por igual De no ser Clientelares De no Si yo te ayudo Pero tú me ayudas Sino que La gente Razonar Pensar Analizar Y por eso Cortó en consecuencia ¿Y qué importante Es eso? Porque no quiere decir Que va a haber Un continuismo Cambio puntual En los mandos Rotación De las personas Algo Que tenía El sistema Político Mexicano Y que gracias A eso Mantuvimos Durante muchísimos Años La paz social Y ahora Se dará El cambio Puntual En el mando Pero La estrategia De desarrollo Lo que está Funcionando Se va a fortalecer Lo que no está Funcionando Se va a desechar Y se buscarán nuevos caminos De solución Para la problemática Que todavía Tiene Tlaxcala Porque Tlaxcala Sigue siendo pobre Tlaxcala todavía Tiene muchas Asignaturas pendientes Y lo reconozco Y lo digo siempre Que tengo oportunidad Mal haría yo En pensar Que ya todo Está realizado Que hicimos Un gran trabajo Porque entonces Estaría yo Fallando a la Confianza De ustedes Y de muchos Más Tlaxcatecas Que depositaron En su servidor Para que fuera Su gobernador Desde luego Entregaremos Un Estado En muchas mejores Condiciones Que como lo recibimos Y ese Fue el principal Objetivo Y el compromiso Principal Que realicé Con la gente Con mi pueblo Con mis amigos Y también Con mis adversarios Entregar al Estado En mejores condiciones Y lo hemos logrado Y todavía Faltan cosas Por hacer De aquí Al 31 de diciembre En donde No se jare El empeño De seguir trabajando A favor De la mayoría De mis paisanos Nosotros Como gobiernos Como autoridades Hemos creado Hemos creado Las oportunidades Para que sigan Desarrollándose Pero sobre todo Para que puedan acceder A una mejor vida Y ustedes Supieron Y van a seguir Aprovechando Estas oportunidades Sé Sé Que son perseverantes Y sé Que van a continuar Avanzando A mayores Niveles educativos Les reitero Nuevamente Mi respeto Los felicito Por este gran logro Que estoy seguro Va a tener Una Importantísima Revolución Social Pero sobre todo En la vida De cada uno De ustedes Gracias Finalmente Algunos de los beneficiarios De esta certificación Compartieron sus experiencias Y las ganas De superarse ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Mucho Y tal vez Si se puede Todo queriendo Se puede No queriendo Pues no se logra nada Porque no quiere uno nada Entonces Es muy bonito Saber Para que nadie nos engañe Y saber Y saber Muchas cosas más Pues la verdad es que si nos hace mucha falta Porque hicimos un examen Y pues este Para poder Seguir estudiando Y pues gracias Por el apoyo Que nos dieron De 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 darnos un apoyo De De estudio La verdad es que A mi me gustaría Terminar mis estudios Porque Quiero salir adelante Ese es mi sueño Este Llegar a ser Bueno A salir más que nada Adelante En la vida Me siento algo emocionada Porque Pensé que ya no Me lo iban a dar Y Pues acá una señorita Insistió Ya desde hace mucho Lo había yo dejado pendiente Pero volvió a irme a ver Y Al fin me convenció Y este Y ahorita vengo a eso Para mi es un orgullo Porque yo no lo tenía Así cualquier parte Ya me puede Ya me puede entrar Por ejemplo Yo como ama de casa Les puedo enseñar A mis hijos A hacer sus tareas Ya puedo ir a un A un trabajo Que ahora ya lo piden Nada más Para eso También ¿De qué es el certificado? De primaria Y ahorita con esto Ya puedo sacar la secundaria Ahora sí Que como Yo desde chico No pude haber Estudiado para tenerlo Ahora que Me lo dieron Pues Estoy bien Y me da Gusto Que nos hayan dado No pues bien Gustosa Muchísimas gracias ¿Cómo fue este proceso Para obtenerse? Pues nos llevaron Unos papeles Para que Hiciéramos Una encuesta Y de varias preguntas Y las contestamos Y si Si ahorita Venimos a recibir Nuestro certificado Muchísimas gracias Bueno pues estoy muy contenta Por mi papel Y este Bueno por mi certificado Y pues así Para ya poder Tener un empleo Y este Y poder Mantener a mi familia Es así como Hemos llevado a usted Este programa especial Con motivo De la entrega De certificados De primaria y secundaria Gracias por su atención Siga con la programación habitual De la televisión De Tlaxcala Hasta la próxima Entrega de certificados PEC y TEA Tlaxcala 2016 ¡Gracias!